¿Tú sabes cómo es que lo conocen allá en Dominicana? ¡Droga! Pero no es porque consume droga, no. ¿Por qué eso, doctor? Bueno, yo fui de los fundadores de la dirección de droga con el general Guerrero Perata. Soy parte de ellos todavía. No me gusta la droga, porque tenemos que adecentar el país. Desgraciadamente, los gobiernos, aunque la Junta le da a los partidos, cogen cuatro de la droga. Ahí tenemos los ejemplos. Entonces nosotros tenemos que luchar contra ese flagelo. Y vinimos aquí como esperanza para la comunidad dominicana que nadie le ha pasado la mano y tanto aportan al país. En la epidemia del COVID, si ellos nos mandan esos 10 mil millones de dólares, nos hubiésemos muerto todos. Ellos fue que nos ayudaron y nada cambia, los pasajes carísimos. Nuestro pasaporte no tiene mucho valor, que debiera tener más valor, porque no es una verdadera, un verdadero canciller que nos ayude. Imagínese usted que el canciller, el marido dejo un haitiano. Entonces es un doctor haitiano y el hermano es el que hace los pasaportes biométricos, que es un millonario que le pasa la salva a los haitianos. Estamos vendidos. Entonces nosotros tenemos que combatir eso. Y para eso tenemos a nuestro presidente, el doctor Roque Espallá, que cuando coja la silla, un decreto que nadie va a salir en seis meses hasta que se le haga una auditoría. Y lo que han robado para adentro, aquí esa cuestión. Y lo que todo el mundo sabe es su fuero interno, como son Lionelito, de La Pupú y el otro, Evico de Añinobre Medina. Todos son delincuentes para adentro, porque lo sabemos todos, que son ladrones. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros queremos que la patria nuestra sea limpia y pensar con nuestra bandera y nuestro país. No como quiere esa nación extranjera que acaba con nosotros, porque creen que nosotros somos la solución y la solución la tienen ellos. Ayudan a japonés, el problema de Haití de ese tamaño, para que a veces los haitianos cogen para allá. Y mierda para ellos, porque no lo vamos a entrar.